Filiberto Rivera, Machicruz Natural de Arecibo, saludo a Libertier, Carlos Rivera, yo soy Guayito Santiago, esto es 3, 2, 1, nos fuimos. Empezando por Fili, que en muchas palabras me diga las características que él piensa que debe tener un point guard, un armador, ¿qué características debe tener un point guard? Para mí, en mi opinión, las características de un point guard son bien, tiene que ser un líder, liderazgo más que nada, tiene que ser el más pensante en todo momento, siendo el líder dentro y fuera de la cancha, las primordiales características que yo pienso para un point guard. Para no repetir tanto, yo creo que mente fría, obviamente inteligencia y liderazgo, y digo mente fría, pero en momentos difíciles, ser esta persona que va a tomar las decisiones correctas, no tan solo anotando, sino poniendo el balón donde va, y que se haga lo que él diga, así que esa es mi aportación. Para resumirlo en una palabra, organizador, es el que organiza todo, es el que tiene que tener la mente, saberse la jugada en todas las posiciones para poder organizar, ¿verdad? Bien, y dentro de lo de la palabra líder, pues tiene que saber, de saque, tomar la decisión correcta antes de que ocurra en cuestión a cómo organizar el juego. Yo creo que básicamente los muchachos lo dijeron, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ser una mezcla de todo eso, y una persona que una al equipo, sabemos que tiene la mayor responsabilidad, básicamente, tiene que ser un coach, o un ayudante al coach dentro de la cancha, pero yo creo que eso es muy importante, o sea, una persona que pueda unir al equipo y ponerlo en una misma mentalidad que debería ser ganante. Pues yo pienso que ahora que estoy dirigiendo categorías menores, la posición de armador tiene que ser, como dijeron, un dirigente en la cancha, alguien en el cual el entrenador deposite toda su confianza para tomar decisiones, y más que todo, que no sé si lo mencionaron, pero jugar bajo presión, saber jugar bajo presión, porque cuando tú entras a lo profesional, ya estamos hablando de dinero, estamos hablando de victoria, no se puede desatoyar, y ahí tú tienes que tomar decisiones por tu equipo y por ti mismo, y todas las decisiones que tú tomas en un juego profesional son bajo presión. Un tiro libre solo, tienes presión, aunque estés solo, un tiro de tres solo, tienes presión, tienes que pagar al mejor jugador del otro equipo, tienes presión de que él no la meta, son muchas cosas. Mira, les voy a hacer preguntas ahora, para eso tengo el papel y el lápiz, necesito que saquen papel, lápiz o bolígrafo. Tengo bolígrafo. Y las preguntas van a ser de nosotros mismos, tenemos que escoger o Philly, o Pachi, o Ali, Carlos, o yo. ¿Está bien? Suma. Óyeme, en la única pregunta que yo no puedo jugar es en la primera, porque ya yo estoy retirado del PSN y no pertenezco a nada. Pachi todavía está de coach. Pero esta es la primera, y tengo para apuntar. ¿Quién no ganaría un campeonato más en el PSN? De ustedes cuatro que están aquí. ¿De nosotros cuatro? Yo sé que Carlos tiene como cuatro, Pachi cuatro, Philly dos, pero desde hoy, ¿quién no gana más un campeonato en el PSN? Escríbelo, 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 porque quiero verlo. No puedo escribirlo, ni verdad, puedo escribirlo. Escríbelo, yo quiero verlo escrito, escrito. Si regresa al PSN, ganamos. Vérate, vérate, vérate. Qué puerquito. Yo tengo el mío. Ali Verdiel. Ese es el mío. Carlos, ¿qué dice ahí? Ali. 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 ¿Y Philly? Ali. Ali Verdiel. Ali Verdiel. Ali, no te voy a poner tú mismo. Vamos para la segunda, para la segunda. Nosotros cinco jugando, nosotros cinco. ¿Quién es el primero que votan los árbitros de un juego? Al primero que van a votar de un juego. Esa está fácil, esa yo la tengo fácil. Es facilísima. La tengo. Pero, pero, espera, espera, espera. Por, por... Sí, por quejarse, por malcriados, por todo. Por Flegger and Fouse, por Flegger and Fouse o por... ¿Por qué hace? No, porque hace. Yo tengo una. No. Philly dice Pachi. Pachi, ¿qué tú dices? Pachi. Carlos, yo tengo a Carlos obligado. A mí, a Carlos. Yo tengo a Carlos obligado. A mí, si te dejan pa' salto. A mí, si te dejan pa' salto. A mí, la vimos todos ahí. Ya, me están llorando como el documental de Jordan. A ti se lo puso en todo. Todavía, todavía. Todavía me duele. Bueno, Guay, tú estabas en este equipo. Todavía me duele cuando Carlos la tiró casi de... De media cancha. Nosotros en Ponce ganando y le pitan pavo a André Jodríguez. Ah, ya, no digas eso. Pero van a seguir debatiendo. Pues pavo es la guayana. Bueno, yo no jugué ese juego. Ese juego yo no jugué. André le dio el pavo. Pero quedando pronto uno le pitan un pavo. Y el otro va a la cancha. Caballo, André Jodríguez mete un triple. André Jodríguez mete un triple quedando cuatro segundos y aquello se quedía. No se escuchaba nada en el pachín. Y le dieron el pavo a Carlos de media cancha. Bueno, vamos para tres. Quiero saber el año pick de cada uno. El mío fue en el 2007. El de Philly. 2008. Jodrí. Carolina. 2011 o 2016. Uno a dos. Pachi. Aunque juega uno. Sí, bueno, como quieras. Para saber por lo menos uno... Ya dijiste esos dos. Pachi. Yo quiero decir 2002. ¿200? Sí. ¿Cuántos años tú tenías en el 2002, Alí? Carlos. Carlos. Es sorprendente. Sí, como 19. Estamos en el 2020, ahí. Carlos. Carlos. ¿Cuántos años, Carlos? 2012 o 2014. Uno de esos dos. Ok. Ahora, ahora, dicho esto, en sus años pick de cada uno, si hacemos un bracket de jugar uno para uno, uno para uno, ¿quién se elimina primero y quién gana? Lo puedes decir, no tienes que escribirlo, lo puedes decir. Yo voy a decir el primero. Yo me elimino primero y gana, Alí. Uno para uno. Ya dije lo mismo. Yo me elimino primero, Tami. Yo me elimino primero y... Sí, yo creo que gana, Alí. Sí, porque va a aburrir, va a aportar. Hay que ver cómo viene la jumpa, hay que ver cómo viene la jumpa de Philly. Yo me voy a decir, Alí. Es que depende cómo venga la defensa de Pachi. Porque si la defensa de Pachi... Sí hay árbitro, sí hay árbitro. Ah, pero ¿hay FAO? Sí, hay FAO. Ah, si no hay FAO, gana Pachi. Ganamos FAO, tengo Pachi. Yo me voy a decir, yo me voy a eliminar primero, pero el que juegue conmigo primero va a tener un par de orejones. No, Pachi pierde el primero, pero el que le gane no juega el segundo lesión. No puede, se elimina. Yo digo, yo pierdo, gana Pachi. Alí, dímelo tú y yo. ¿Te has hecho ya? No, este... ¿Quién pierde y quién gana? ¿Quién pierde primero y quién gana? Este... Ya hablo. Este... Pierde primero... Pierde primero Guay y gana Philly. Ahí estamos. Espérate, yo no te he dado el mío. Yo no te he dado el mío. Ah, mala mía, mala mía. Todavía. Se elimina Guayas, se elimina Carlos Rivera. Este... Pachi lo votan. Está votado. Ahí al árbitro lo votaron. Philly falló una jumpa y ganó la Liga. Ok, vamos para la próxima. Que tiene que ver con eso. ¿Quién es el primero que le va a llorar al árbitro que le diera un favor? Empieza Philly, empieza Philly. ¿No se puede poner el mismo? No, me lo puedes decir. No, tú mismo no, pero me lo puedes decir. No tienes que escribirlo. Carlos Rivera. Ahí, dime. El primero, verdad. River, a Carlos Rivera. Obligado. Pachi. Va a Carlos, va a Carlos. Seguro. Carlos. ¿A quién yo voy a poner? Defiéndete, no sé. ¿A quién? Se puede poner el tu mismo, ¿verdad? Sí, se puede decir tu mismo. Se puede poner yo, pero tengo que poner uno de ustedes. No, se puede decir tu mismo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues yo ya. Está bien, pues ganó unánimemente, Carlos Rivera. No, para mí. Y de la manera que lo hace, caballito. Te dé una palmada, caballo. Caballito, tú no. ¿Tú crees qué está pasando? ¿Tú eres loco? Nunca ha agafado. Ok. Esta es dura. Esta es bien dura. Qué caballo. Chilito todavía está molesto. Chilito todavía está molesto. Este año jugamos en contra y trató de un pompey. Se tiró a los NBA y no se lo pitaron. Y tiró una chuleta. Alguirero la cojita. Segundo piso. ¿Qué? ¿Eso es para el año pasado? ¿En la final? Ahora mismo, este año. Ah, este año. Ese fue el juego. Diablo. Ahora viene la buena. Diablo. Verdad. ¿Quién ganó más dinero en su carrera? Carlos Arroyo o Pigulín. No, sino de nosotros cinco. Nosotros cinco. Desde. Desde tu carrera. En su carrera. Te voy a hacer una pregunta. Hace los contratos de Ali, caballo. Los contratos de Ali. Ahí está en el top. Yo te digo, ahí puede estar en el top. Espera, espera. Y los contratos de Pachillero eran, es que no sé si había tope para allá, para el 94, para allá. Yo te voy a dar un la. Yo te voy a dar un la. Mi primer contrato. 3.500. Yo firmé por 1.000 dólares, caballo. Caballo, caballo. Yo pensaba que yo iba así el más bajito, que yo firmé por 3.000. No, no, no. Esa es lo que había antes, papi. Sí. 1.750 aquí. Me compré un Sony Ericsson, papi, de la papa. Diablo. Mira, pues. ¿Quién tú crees? Voy yo, voy yo. Ali Verdiel. Ali, ¿quién tú dices? Toda la carrera profesional. Toda la carrera. Y tú, Carlos. Espérate, incluyendo Europa y todo eso. Bueno, vamos a hablar. Sí, puede ser, este, overall. Overall, de todo. Uh. Sí, overall. Claro, yo pensaría que Philly, que él ha jugado todos los años, ha jugado un montón de años en Europa. Este, jugó todos los años un montón en México y todo eso. A los de Puerto Rico. Ok, Philly. Este, dale, Bachi. ¿No va a decir NBA? ¿Qué pasó, papi? Bachi, dime tú, ¿quién tú crees? Mira, este, teniendo en consideración eso, voy a decir Phillyberto. Carlos. Este. Phillyberto va a mí. Puedes decir tú. Puedes decir tú mismo, caballo. ¿Qué ha pasado? Te va 10 años en el topio, ¿viste? Bueno, yo tengo que decir, wow, puede que Philly, de verdad, por el overall, pero Ali también aquí, sabe, para... Eh, no, ok, 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 ok. Antes de que Ali brinque, antes de que Ali brinque. Ah, no, pero eso es algo... Pero yo, ¿cuánto has firmado, no cuánto has cobrado? Exacto, porque para que yo tengo problemas, ahora a Evo me deben 18 equipos y hay 10. Vamos a ponerle esa pregunta, ¿cuántos equipos te deben? Ali gana. Uh, Ali bonito le deben. Igualito, podemos hacer una parte B de esa pregunta. Dímela. ¿Quién ha explotado más dinero? ¡Oh! ¡Oh! Vamos con esa, vamos con esa. ¡Oh! Vamos con esa. Esa está difícil, porque esa hay que conocer bastante del... ¡Wow! Sí, sí, sí. Yo diría, ahora mismo, ahora mismo, yo, digo, por decirlo así, yo diría Ali, porque está, este, empezando, es el más joven, por eso mismo, por la carrera musical. Carrera, carrera. ¿Qué ha hecho trabajo este? Yo diría. Redúsela, redúsela. Sí. Pero explotado de qué estilo... Ya no voy a decir nombre aquí, pero... Ah, no, el fin de semana, apagando le trago a... Ah, esa, esa. Ali, Ali, ok. Pachi, ¿qué tú dices? Ali está 2 a 0. Te conozco, Ili. Ali también. 3 a 0. Ali. Ali ganó. Fuimos Ali. Fuimos Ali. Ok. Si en el baloncesto superior nacional surge un equipo nuevo, compra una franquicia y el equipo se llama los guerrilleros del BSN. ¿Quién es el puengal regular del equipo? De los otros cinco. ¡Ah, los otros cinco! Ya ibas a tirar del medio, caballo, ya te ibas a poder creativo, oíste. No era el primero. ¿Guerrillero? Uniendo la llamada. Nacho, me voy de puengal, oíste. Me voy de puengal. ¿Quién tú pones? Fili. Fili, Fili, que gira, ¿eh? Pachi. Fili, Vente Rivera. Coño, pero, brother, pero... Ok, ok. ¿Guerrillero? Ganó Fili, ganó Fili. Claro, unánime, brother. Sí, ganó Fili, ganó Fili. Porque soy el casero y yo, ya. No, no, pero... Ganó Fili. Bueno, me quedan tres. Te voy a decir una. Si nos llevaran a la guerra a los cinco, a los otros cinco, ¿quién es el primero que sale corriendo cuando tiren el primer tiro? Yo digo la mía rápido. ¡Ali! Pero, ¿por qué? Ya la tiré, ya me salí de eso. Va Fili, ¿quién va? ¡Wow! Está bien, chau. Este... Si vamos a una guerra, el primero que se va. El primero que sale corriendo cuando se escucha el tiro. Espera, me lo estoy imaginando con los tutis, bajando a los teledipos, pero... ¡Pla, plá, plá! Este... Ali vendía el caballo. Ali, defiéndete. No, en serio, en serio. Antes de que dijera Ali, yo iba a decir tú. Ok, perfecto. Pachi. Ali. ¡Ali, ali! Es que es la verdad. Este documental me está jodiendo a mí todo. Mira, si salimos, si salimos pa' plaza, ¿a quién reconocen primero? Si salimos pa' plaza. Pa' plaza Las Américas. Las Américas. Fili, obligado. Yo digo Fili, yo digo Fili. Fili. ¿Qué soy de ahí del área? Medio Carola ahí en Full Rock, ¿de champs? ¿Y en Forever Pony World? ¡Ja, ja, 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 ja. Yo voto Ali porque TikTok está bien duro. Eso es lo que yo iba a decir, brother, pero... No, 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 espérate. Pero te voy a dar pa' atrás, sí, está ahí en pa'. Espérate, por eso te digo. Ali. Si venimos a hablar de lo musical de TikTok. Claro, yo sabía esa parte. Pero Ali está en Full Rock de Plaza, ¿aíste? Mira, vamos pa' la última, ¿no? ¿Dónde estás, champs? Vamos pa' la última. El juego está empate. Tenemos la bola. No voy a preguntar quién la va a tirar. ¿Quién va a hacer el T-Noble pa' acabar el juego y perder? Ya, ya, ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto queda? Pachi, güeyito, no te quiere nada. Espera, yo voy a contestar primero para salir de eso. Ya, lo mejor es el coach. O sea, vos, no, tal. O sea, no, guayito. O sea, no sirve, güeyito, no sirve. O sea, no sirve, güeyito, no sirve. O sea, no sirve, güeyito, no sirve. esa, pero yo quiero saber quién la va a votar en el clutch. Pero es que Pachi es una persona inteligente. Ya lo son fair. Lo que pasa era que yo era bien pasional, caballo. Yo era inteligente y la mente decía, caballo, por ahí no. Por ahí no es. Pero por ahí yo... Yo lo voy a probar. O sea, bueno, proof the wrong. O sea, yo lo voy a hacer. Así, así. Y tú vas muy agresivo también. Pachi iba a jugar el último segundo de la misma manera. El estilo de Pachi era diferente al de Colombo. Y te lo voy a meter en la cojón. Mira, gente, pues yo digo Pachi. ¿Qué tú vas a decir? ¿O tienes un lifeline? Para eliminar a dos. Eliminar a dos. Mira, yo me puedo eliminar yo mismo. No, 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 vale. Tiene que ser uno de nosotros. Ya lo, Pachi. Te tiraron a la nariz, pero no me voy contigo. No me voy contigo. Me voy con Guayito. Pues dale. La bota, la bota. Dale, Adi. Aquí no hay panismo. Aquí no hay panismo. No, no, no. Esta es la última. Después esto apagamos y ya. Nos vemos en Colotori. He visto a todos, incluyéndome, haciéndola bien, como cagando al final. Exacto. Vamos con una que tengo que refrescarte en la memoria. Voy con Philly. Uh, uh, uh. Uy, ya, ya. Espérate, espérate. ¿Cuál es yo, pues? Cuéntala, cuenta. Espérate. ¿Cuál? Enfajarlo, enfajarlo. Una vez que la ganaste. Pero es porque está reciente, chico. No, venga, no, venga, no, venga, chodera. Mira, mira, yo te voy a tirar una de Philly. Antes de que volte este Pachi, Carlos. Una de Philly. Esta es dura, dura. Yo no sé si Carlos estaba. Para mí que Carlos estaba en México. Jugamos contra Bayamón en el 2014. No sé si Philly se acuerda. El primer juego local de Ponce. Carlos estaba afuera. Estaba yo, estaba Wayne McRose, estaba Sider. Y jugamos contra Bayamón. Y Larry, Tacho. Larry estaba metiendo bolas, metiendo bolas, metiendo bolas. Y nos empataron el juego. Quedando como 10 segundos. Y de momento estamos mirando alrededor así. Y yo estoy casi seguro que yo tenía Philly. Yo siempre me guardiaba Larry. Y en el switch me quedé con Philly. Achis, Philly estaba en la línea de restricción, papi. En los 10 segundos quedaban 9, quedaban 8, quedaban 7. Se quedó con la bola hasta que yo ando 1 y la subió de restricción, papi. Y la bola dio en el signo del BSN. Allá arriba en la maula. Y Larry se lo quería comer, caballo. Él congeló la bola y la tiró que ando 0.1 para que no hubiese dudas. 0.1. Y nos fuimos a tiempo extra y le ganamos. No, Philly. Y eso está grabado. Yo tengo el juego grabado y no. Yo estaba en ese equipo. Ah, sí, ahí estaba. Ahí estaba. Yo salí por Philly y Larry estaba en high de high. Ese fue el día. Tú metiste como 30. Sí, por ahí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Me había olvidado que ahí estaba media por ahí. Es verdad. Es verdad. Ahí la cagaste, pero viniste. Pero tú también tienes la que la metes. Esa misma situación se ve el año pasado en Aguada y la metiste de casi media cancha. Sí, sí, sí. Vale. Aquí tú vas a ti. Vamos, vamos. Mira, me voy a dar el voto a mí. Voy a votar. Íntegro, íntegro. Voy a votar por mí. ¿Cuál? Una anécdota. Yo jugando bien regular. Caimaba y Rosario. ¿Y quién va a tirar esta bola? Obviamente estaba Daniel Opino. Estaba el área de Ayuso. O sea, ¿quién la va a tirar? Yo levanté la mano. Yo. Yo la tiro. No, papi, no. Tú no. Por favor. No, no, no. ¿David Rosario hizo eso? Sí, sí, sí. David Rosario presentó y yo levanté la mano de una. Va, la tiro yo. Y, en fin, no la pude tirar definitivamente. Definitivamente, pero... Sí, la tocaste. Te mandaron a sacar. Ah, sí. No, no, confiérsela, pero no. Sí, me doy el voto. Me doy el voto a mí. Carlos. Este. Se me está yendo la batería. A ver, se me está yendo la batería. Hablamos. Un botón de batería. Nos vemos. Dale, contenta, que esta es la última. Sí, sí. Si esa es la última, nos vemos, oíste. No, pues, me voy con la... Ya que te tiraron al medio, Philly, esto no es verdad. Pero, pues, Alí iba a irte a tirar al medio. Pues, me voy contigo, pero tú sabes que no es verdad, ¿eh? Sí, claro. Claro. Yo estaba. Es por decirle a alguien. No, pero mira, te voy a decir otra vez, Philly. Philly me metió una en el 2008 para ganar. En Carolina. La tengo ahí, sí. Tú estabas, Alí estaba conmigo. La metió, brincó la abelja. Sí, y se metió encima del combo de 70 kills de allá arriba. La del año pasado fue dura. Ese fue el día que partieron a Alari, ¿verdad? ¿Bimbo? Sí. Creo que sí. Creo que sí, pero me acuerdo que yo lo estaba aliando a uno contra uno y se la pasaron de la outside. La cogió Philly, dio un dribble. Yo se la traté de quitar, miró y la metió una jumpa cortada. Yo ni me creo a ese tiro ahí, pero... Es verdad, el año pasado en la semi metiste una de la de boli, dura, grande. ¿Y esa la que te estaba diciendo? Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero si vamos a hablar de clutch. ¿Y si te estás empezando a tocarlo? Si vamos a hablar de clutch. Pero yo esperaba una de las anécdotas de los coaches, ¿no? No se puede ir. Sí, puedes tirar una. Yo tengo pal. Puedes tirar una antes de irnos. Tengo pal. Y Pachi sabe pal de adhesivos de nosotros. No, no, no. Las técnicas. Ahí hay volúmenes, caballo. Sí, sí. Yo te voy a tirar una para salir de esto. Porque hablando claro, o sea, a mí me preguntaron en un podcast que yo hice el otro día quién era el peor coach que me ha dirigido. Y yo tuve que contestar porque yo te lo voy a decir. A mí no me interesa. Yo lo contesté. Pero te voy a preguntar ahora, te voy a contar una anécdota. No de ese coach, pero algo así. Caballo, ¿qué consigiste? Yo dije Carlos Mario. Ok. Yo dije Carlos Mario. Y yo no lo dije porque sea malo. Porque con Carlos Mario, yo fue 2007, que fue mi mejor año. Cuando empezamos. Es que el estilo de él, pues, bien diferente al juego mío. Y, pues, por eso lo dije. Y tenía que tirar a uno. No me iba a ir sin contestar. Pero a lo que iba era que en el camerino en el 2012, con Pachi, me acuerdo. No sé si fue el dirigente, el asistente. No me acuerdo, caballo. Ya, yo sé, ya, yo sé. No, no, no. Pili no la sabe. No estaba en ese equipo. No, pero que yo no estaba en ese equipo. No sé, pero ya sé quién es la persona. Escribieron en la pizarra, caballo. Escribieron en la pizarra. Creo que fue 7 de 10 o 70 de 100. Y dijeron, esto es 40%. Ellos están tirando 40%. Y yo estaba en el camerino y todo el mundo se miró como que no puede ser. Tú te puedes equivocar de 2 tercios o 4 quintos, caballo. Pero de 10, 7, decir que es 40%, eso es bien difícil. Dime una tuya, de los tuyos. Wow. Yo tengo varias. Yo tengo varias, pero una chistosa. Chistosa, chistosa. Y la voy a decir porque ese año ganamos con Carlos Mario. Te amo, papi. Carlos Mario venía de Ponce. ¿Verdad? Carlos, de la misma manera, uno de los coaches más motivadores es él. Tú sabes, a nivel de que yo lo vi en un juego, ponerse un tóxido de cola. Sí, en el choli. Blanco, blanco. En el choli. Entonces, te paro normal y te mira a los ojos y te dice, es que yo vengo a ver un baloncesto de salón. Entonces, pues, ya tú estás, ya tú vas, olvídate. Confiado. Lo llega y lo primero que hace es escribir todas las paredes del camerino. Todas, todas, todas. Pero entonces, viene de Ponce. Y lo que escribe era, este, el capitán es el rey de la selva. Sí, todo como un león. El capitán huele sangre y ataca. Entonces, era bien bonito. Yo lo miraba y es como que, no, pero te entendí, vamos para encima. Sí, un toro, un toro, un toro. Fili, aquí tú trajiste el tema, cuéntame uno. No, es que tengo, no me acuerdo tanto. Yo sé que sí, si traemos hablando de Carlos Mario, cuando lo tuve, en Isabela Caballo. Ahí llegó una práctica, así mismo, teníamos un juego de pretemporada. Y empecé a escribir, pero papi, lo que escribí en las paredes no se pueden decir aquí. Y, pero unas cosas, unas barbaridades, unas barbaridades. Si ustedes saben lo que lo han coachado. Y yo, yo no entendía. Pero si tú has, si tú has, si tú has, si tú has, a Julio Toro te ha coachado, ya tú sabes por dónde va. Julio Toro es de las maneras que te habla y tú te pierdes. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Pues Carlos, Carlos llegó con esa mentalidad. Hablándole a estos tipos, Chamo Pérez está en ese equipo. Chamo me dice, empezó a hablar que sí, de la, de la, de la astrología universal. Universal, este, ese es de la manera que nosotros tenemos que ver el juego. Y nosotros como que, Chamo, ¿qué vamos a hacer caballo? Y después en Isabela. En Isabela, Chamo dice, Carlos Mario, yo no entiendo, yo no entiendo lo que tú estás hablando. ¿Qué vamos a hacer? Carlos se queda así mirándome y dice, es una mala palabra que no la puede decir. Con C. ¿Verdad? Es un gato. Y desde ahí, se acabó el fin y para adentro caballo. Desde ahí yo dije, no, Carlos Mario, ¿qué? Y él era el rey que si la mete de mitad de cancha, ¿qué pasaba? Se acabó la trampa. Mira, espérate, espérate. Antes que sigamos, antes que sigamos. Carlos Mario, como te digo una cosa, te digo la otra. La práctica era a las 7 y Carlos Mario estaba en la práctica a las 4 y media. Sentado esperando a todo el mundo. Escribiendo en una pizarra, en una libreta, es que no sé lo que escribía. Y en Santurce, no, y con una Jordan Rosita, me acuerdo. Bueno, pero eso es otro tema, te voy a decir. No, papi, escúchame, escúchame, escúchame. Llegábamos a la práctica y él te las enseñaba. Te decía, tú eres tal Jordan Rosita cuando tú llegabas. Pero no hay Jordan retro, papi. Pero Rosita, que eso no se consigue en ningún lado. En ningún lado, él las tenía. Pero te voy a hablar de estas. Carlos Mario, en Santurce, 2007. Teníamos como 0 y 5. No ganamos los primeros 5 juegos. Y ya los animó en Santurce, pero ya tú sabes. Venimos a llegar a su campeón contra Caguas. Y vino Carlos Mario, el que la meta de media cancha, se acaba la práctica. Empezando la práctica, empezando. Yo no sé quién la tiró, la metió. Y cuando vamos a salir, entraba Ricardo Carrillo, el licenciado, por la puerta de la cancha. Y entró y él dijo, ¿qué pasó aquí? Ah, no, que la metieron de media cancha y nos vamos. Duró un juego más. Después de eso, Tony Ruiz entró a dirigir. Tony Ruiz. Y ganaron. Duró el juego de San Germán, que perdieron por 27. Ah, pues ese fue. Ese fue. ¿Tú estabas ese año? Le metí bola a ese juego, papi, por eso me acuerdo. Ay, yo estaba grabado. Estaba viendo los otros días. Pues ponte a verlo, porque a lo mejor tú te llevaste de los 28. No, no, no creo, no creo. Que cogió la silla y la tiró. Eso es verdad, eso es verdad. Ah, ¿eh? Eso es verdad. Ah, pues yo lo tengo grabado. Estaba podando, ¿verdad? Ah, tú tienes todos los huevos para que vaya, ¿verdad? Ese lo tengo grabado, es verdad. Sí, él los tiene, pero ese no lo va a poner, créeme. No, lo voy a poner. Lo para que se se ve borroso. La cinta está mal. Se ha hecho. Espera, Ali, ¿tienes alguna de los tuyos? No, él ahora mismo, es que yo tuve a Alan como los últimos, y él fue reciente, los últimos 3 o 4 años. Todavía no entiendo cada vez que decía, quemaba, 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 decía. Sí, sí, entraba. Sí, empezaba a gritar. Si mi abuela estuviera viva. No, si mi abuela no hubiera muerto, estuviera viva. Mi abuela no estuviera muerto, estuviera viva, al día de hoy, y la decía por lo menos, cada 3 juegos la decía. Claro, depende, si estábamos abajo en la mitad la decía. O sea, había gente peleando, pues la decía. Todavía no sé lo que significa. Carlos, va a estar tú. No, no tengo, yo no tengo. Tengo una, pero está llena de malas palabras, tú estabas ahí. Carlos, es Mose. Pero, ¿en qué juego? En uno que dijo, you, 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 you fuck me in the ass. No, papi, esas clases de inglés. Ya sé, ya sé de qué. La realidad era, la realidad era, you try to fuck with me. Perdónen la palabra. You try to fuck with me. No, no, you fuck me in the ass. Esa es dura. Esa es durísima. Esa es muy dura. Mi hermano, te quiero. Cuán importante es pasarse la bola diez veces entre las piernas, siete crossovers, antes de hacer un movimiento. Mira, hermano, déjame yo ser el primero en contestar esto. Por favor, por favor, yo era, 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 yo era uno de los que hacía 50 dribbles, crossover, behind the back, eh, el chuleteo, palacrada, el pase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.